Levante, 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 levante Quiero respirar tu aroma y tu aliento Unirnos en un mismo sentimiento Y cansados del amor yo quiero sentir Que duermas con tu cuerpo sobre mi Eres un mi amor, un tanto cobarde Casadas y emotivos que no pueden llegar tarde Dale a tu marido una chuta fría Dile que te agarró la policía Esa noche la quiero pasar contigo Esa noche la quiero pasar contigo Dame la noche, dame la noche, dame la noche Convertida en fuego, fuego Dame la noche, dame la noche Convertida en fuego, fuego Esa noche la quiero pasar contigo Esa noche la quiero pasar contigo Dame la noche, dame la noche Convertida en fuego, fuego Dame la noche, dame la noche Convertida en fuego, fuego Esa noche la quiero pasar contigo Esa noche la quiero pasar contigo Los amigos ríos primero Ahí te vas para el primo presente Para la obrita Para el gusto Bueno Se va a caer en el sur No se quede, no se quede, no se quede No se quede, no se quede, no se quede No se quede, no se quede Bueno Puedo pagar la prórmesa Lo que a mí Tú me juraste Creí tanto en tus besos Pero así me abandonaste Creí tanto en tus besos Pero así me abandonaste ¡Ya verás! No voy a llorar, ya verás, todo me da igual Que no, que no, que no, que no voy a buscarte Que no, que no, que no, que no voy a perdonarte No, 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 que 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 no Bueno, yo primero Vamos Ya no, 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 que 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 no